Familias barranqueñas celebraron en conjunto con Rufino, Enlace Televisión, el Centro Comercial Viva, Recreaciones Tomasito, la Academia K.up y la marca de Johnny Villalobos, con uno de los eventos de disfraces más esperados de Barranca Bermeja, gracias a estos establecimientos por el acompañamiento de parte de nuestro equipo. Claro que sí, Enlace Televisión agradece al Centro Comercial Viva por haber hecho parte de esta iniciativa de celebración de Rufino para los niños de la ciudad. Las instalaciones siempre estuvieron dispuestas desde el primer hasta el último piso con las estaciones de la felicidad y fue un éxito total. Gracias a Almacenes Éxito, quien también se vinculó con algunos regalos para los niños, gracias a todas las personas y a todos los empresarios que integran el Centro Comercial Viva, gracias a Recreaciones Tomasito, que realizó toda esa recreación dirigida para que los niños se divirtieran, a la Academia K.up por este espectáculo que logró además con ensayos previos con Rufino para poder lograr el espectáculo, gracias a Johnny Villalobos con su animación de este espacio en el que los niños y las familias de Barranca Bermeja disfrutaron y se lo gozaron. Con dulces, premios, recreación, los pequeños junto a sus padres de familia celebraron en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Viva, con un sinnúmero de actividades recreativas. Fue un trabajo de preparación durante meses en el marco de la celebración de los 25 años de enlace televisión. Rufino indudablemente tenía que tener un lugar especial en esta celebración de los 25 años y es ahí donde se logra esta alianza con el Centro Comercial Viva para hacer esta fiesta de Rufino a los niños de la ciudad en esta estratégica fecha como lo es el Día de los Niños o el Día del Halloween. Reiteramos el agradecimiento a cada persona que en el transcurso del evento amenizó este espacio, con el fin de que los niños vivieran una experiencia inolvidable que recordarán por mucho tiempo.